Shalom amantes de la luna llena, del Monsterverse y amantes de los cazafantasmas, hoy les traigo una historia de terror denominada Godzilla contra el hombre lobo. Todo comienza en la noche, cuando un hombre común y corriente frente a una chica comienza a tener su transformación de hombre lobo. El terror está por comenzar en la ciudad. El hombre lobo sale y cientos de patrullas intentan detenerlo con la chica en brazos, pero no puede nada, pues las balas comunes no pueden afectarle si no son de plata. Hace barbaries y desastre contra todo este equipo que trató de oponerle resistencia y sigue adelante. Sin embargo, aunque ya esté en la mira del gobierno, las cosas se complican. La maldición del hombre lobo converge cuando es perseguido hasta una central nuclear y la unión de energía atómica junto con la maldición hacen que cambie de forma el hombre lobo, se haga gigante como un cajú y hasta tenga el color blanco. Su fuerza ahora es ilimitada. No se sabe cómo lo pueden detener. En ese momento, a la ciudad arriba, Godzilla, el rey de los monstruos, está viendo que su trono está siendo acechado por un monstruo ancestral, un hombre lobo. Como rey, no puede permitir que ningún monstruo grande o chico le quite su trono. Así que Godzilla comienza a destruir la ciudad en espera de verse con el hombre lobo. La ciudad le pone trampas a Godzilla con aparatos de cable eréctrico que tienen alta tensión que no puede pasar. Él busca una manera de llegar a la ciudad mientras el hombre lobo se dirige a las montañas. Es ahí cuando Godzilla y el hombre lobo por fin se ven las caras. Así comienza la lucha, así comienza la batalla, así comienza el enfrentamiento, así da inicio la superioridad de ambos monstruos. Las garras, los coletazos, salen al por mayor, mordidas. No se hacen esperar. Es una batalla épica que es eclipsada un poco porque el hombre lobo ataca a la manera de King Kong. Queda derrotado por Godzilla momentáneamente y éste le arroja rocas. Incluso hasta también duplica la escena donde toma un árbol y lo mete en la boca de Godzilla quien con su aliento atómico le demuestra que estas tácticas no funcionan con él. Que él ha estado preparado en todo momento por a cualquier tipo de monstruo que se le ponga en frente. La batalla continúa, pero conforme va avanzando el aliento atómico como si fuera nitrato de plata está haciendo mella en el hombre lobo hasta que por fin acaba con la vida de éste. Godzilla se levanta victorioso. Ha tenido una nueva victoria. Ha tenido una gran lucha que le ha dado la supremacía, el trono de nueva cuenta. Ya no hay marcha atrás. Godzilla continúa siendo el rey de los monstruos. Esperando el próximo monstruo que intente enfrentarlo. Espero les haya gustado la historia del día de hoy. Hasta la próxima. Ja, 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 ja. ¡Gracias! 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 Scream by God as he looks in on them He picks up a bus and he throws it back down As he waves through the buildings for his center of town Oh no, they say he's got to go, 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 go Oh no, they don't lotllion go, go, go go One and three and five are Siren! 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 Do it for him, I won't do it for him Oh no, they say he's got to go Go, go Godzilla Oh no, there goes Tokyo Go, go Godzilla Mystery shows again and again Now nature points off the volume man Godzilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!